Para ir al Mundial que se le ocurrió a Don Álvaro de Italia, a Italia 90 y que Costa Rica clasifica, Don Álvaro le ocurrió el Mundial y ¿cómo hacemos? Entonces Pilo tenía que ir. Álvaro Álvaro iba de camarógrafo, de asistente de camarógrafo, de chofer, del que llevaba los viáticos, de todo. Jefe de misión. Y nos metimos ahí, pero cuando negocian, negocian tiquetes por canje. Entonces nosotros volábamos de Costa Rica a Nicaragua, de Nicaragua a Cuba. De Cuba volábamos a Irlanda, y de Irlanda volábamos a Moscú, y de Moscú supuestamente ya viajábamos a Roma. Ese era el itinerario, ese era el itinerario. Resulta que en el viaje, en el camino, se está jugando la final de la Champions. La Champions. Con el Milan de Van Basten y toda la gente. Se jugaba en Austria. En Austria. Y entonces resulta que nosotros llegamos ya, hicimos el viaje, los traslados correspondientes, y llegamos a Rusia. Y en Rusia se le ocurrió a don Álvaro que... ¿Por qué no vamos el primer golpe? El primer golpe y transmitimos la final de la Champions. Que la Copa de Europa en ese entonces se llamaba así. Pero ojo, se están yendo tempranísimo, porque Champions se va terminando en mayo. Es que nosotros nos fuimos... Casi con la selección para todo el campamento. Nosotros íbamos, la selección, no íbamos persiguiendo a la selección. Íbamos a toparla en Italia cuando sigue el campamento en Italia. La selección, que eran, sí, 22 días antes. Nosotros duramos un tamaño rato en esa travesía, ¿verdad? Que Pilo se entusiasma. Pilo dice, ay, madre mía. Aquí la pegamos, ¿verdad? Se imagina nosotros. El legítimo se imagina. Estamos transmitiendo eso. Y resulta que había que cambiar. Había que ver cómo se cambiaban los tiquetes para trasladarnos de Moscú a Orcia. Y empezamos a ver cómo hacíamos, ¿verdad? Y no fuimos para el aeropuerto. No encontramos una sola persona. No encontramos una sola persona que entendiera lo que estábamos hablando. Nadie sabía español. Nadie sabía español. Y nadie sabía inglés en ese momento. Estoy hablando de 1990. Estaba apenas dándose la secesión de las repúblicas soviéticas y todo eso, ¿verdad? Era un asunto complicado, complicado. Y bueno, en la desesperación apareció un nicaragüense que trabajaba en el aeropuerto y más o menos no se entiende que es el asunto, ¿verdad? Y en total nos hace el cambio. No se podía porque los tiquetes eran de canje. Entonces no se podía hacer ningún cambio, ¿verdad? No se podía hacer, pero lo hicimos, ¿verdad? Se hizo el canje y al día siguiente salíamos para Viena. Nosotros felices, ¿verdad? Llegamos al día siguiente al aeropuerto y nos dicen, no, es que esto no se podía hacer. Ustedes no pueden viajar ahí. Todas las valijas ya estaban depositadas para ir a Austria. Yo no sé cómo al final nos arreglaron y fuimos a Austria. Y cuando llegamos a Austria ya la final se había jugado. Ya todo había pasado. Hicimos un bonito paseo a Austria y viajamos después ya a Roma. Y en Roma fue una aventura, una travesía ahí porque pasíamos en carro porque no conocíamos. Era muy difícil, ¿verdad? Y hacer traslados de un lado a otro. Así rápidamente te comento. Vamos a ir a entrevistar a los uruguayos. ¿A dónde es? En Florencia. Y nosotros estábamos en Roma. ¿Y qué? ¿Cuánto se duró? Dice, cinco. Llegamos ahí. Ah, no, ya terminaron. Hace media hora se fue todo el mundo y aquí no había nadie. Y el envío de material. Y el envío de material era otro. Es que ahora es muy sencilla. Hay muchas formas de hacerlo. Teníamos una cámara. Era una cámara de esas camaritas de Betacán. Una camarita de Betacán ahí muy humildita, muy humildita. Y nos íbamos después al aeropuerto. A buscar quién venía por estos lugares, quién venía para Costa Rica, por ahí, para mandar el material. Y perdón, don Hernán, me atrevo a decir que no era Betacán, era tres cuartos. Tres cuartos. Porque recuerdo que es Ajún, don Roger Amo, con usted en Canal 2, ya, cuando mucho, después del 90, que se comienzan a decir el equipo de Betacán. Era época de tres cuartos. Perdón, no era, no, no, vamos a ver. Entonces, ¿qué hay antes del Betacán? ¿El tres cuartos? No, pero esa cámara no era el tres cuartos. ¿El tres cuartos? No era el tres cuartos. No, 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 era una camarita ahí esa pequeña. Parecía la que usaba Luis López Ruedas también. Luis López Ruedas andaba en esa aventura. ¿Casi que era VHS? Sí. En VHS. En VHS. Entonces, ni siquiera era cámara. Porque si se grababa ella misma, porque el tres cuartos tenía la grabadora por aparte. Recuerda que era mucho más difícil. En VHS, si estoy equivocado con la tecnología que aparece después, ¿verdad? Pero, o sea, hacían las notas hoy, para que la gente entienda esto, porque a mí tocó eso en algún momento. Se grababa la nota hoy y había que ir al aeropuerto a ver quién venía para acá. ¿Quién venía para Costa Rica? Desde Italia hasta acá. O sea, no te iba a llegar dos días después, tres días después. Sí, encontrábamos a alguien. Y a ver si había material inactual. Sí, que era más complicado. Para luego pasar con Don Mario para sus primeras coberturas ya de este tipo. Pero, ¿en cuántos estadios narraron ustedes los partidos de Costa Rica? Bueno, nosotros fuimos a los cuatro estadios. ¿A los cuatro estadios? A los tres estadios. Porque recuerdo la famosa primera, esa nota a mí nunca se me va a olvidar, que es la nota que usted está hablando con unos ingleses o escoceses en el partido de Escocia, ¿no? Escoceses. Con escoceses. Y usted dice, todos dicen que son 3-0 que va a ganarle a Costa Rica. Y usted dice 1-0. Costa Rica is going to win 1-0. La única vez que he hablado inglés es que me entendieran. Y además lo pegaste. Y lo pega esa co... Y lo pega esa co...